Además, con esas vacunas comenzarán las vacunaciones masivas en zonas apartadas, agregó Ruiz. Los jugadores, los jugadores y hace una semana, el Reino Unido aprobó la vacuna de dosis única de Janssen, aprobada el viernes por el regulador británico MHRA, se trata de un nuevo impulso al exitoso programa de vacunación del Reino Unido, que ya ha salvado más de 13.000 vidas, y significa que ahora tenemos cuatro vacunas seguras y eficaces aprobadas para ayudar a proteger a la gente de este terrible virus, afirmó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, país más castigado de Europa, con casi 128.000 muertos confirmados por COVID-19, el Reino Unido fue también la primera nación occidental en lanzar una campaña de vacunación masiva, el pasado 8 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!